Yo digo lo que soy, yo digo lo que soy, me da tu acoso. Yo soy un hombre pobre, que no tiene dinero, no sé poner mi nombre, llego de jornales llenos. La tristeza más grande, es ser el hombre pobre, porque no hay quien te alabe, que no hay quien te alabe, sin embargo el que tiene, todos lo andan cuidando, en mundos sin placeres, nos van acompañando. A mi padre y gobierno, le falta la confianza, al que tiene dinero, le dan la preferencia. Solamente la muerte estudió bien la ciencia, lleva ricos y pobres, y ahí no hay diferencia. Cuando se muere un grito, todos le andan llorando, cuando se muere un pobre, no hay quien vaya a encerrarlo. Pero en el campo santo, el orgullo se acaba, dígame quién ha visto, para ver a sus plateadas. A mi padre y gobierno, le falta la confianza, al que tiene dinero, le dan la preferencia. Solamente la muerte estudió bien la ciencia, lleva ricos y pobres, y ahí no hay diferencia.